de Quetzales. Más de la mitad de este lo invertimos en el área de gobernabilidad democrática. El Programa Municipal para el Desarrollo y Lugar por MOLER es parte de estos programas de gobernabilidad democrática. Nuestro apoyo a MOLER ha durado casi 10 años, con un monto total de alrededor de 100 millones de quetzales. Estamos muy felices por lo que se presenta hoy, pero el ranking no es el único resultado de este programa. Tenemos aumento de ingresos municipales, mejoras en agua y saneamiento, y quizás lo más importante, mejoras en la administración municipal, que durante este tiempo se han visto avances muy claros de este programa. Y creemos que estas mejoras de avances en la administración municipal es clave para desarrollar el desarrollo de Guatemala. Nosotros celebramos y felicitamos al Gobierno de Guatemala y a CEGEPLAN por hacer este ranking municipal un instrumento nacional. Esperamos que eso contribuya a que el desarrollo local y que el desarrollo de las municipales sigan avanzando. Muchísimas gracias.